Mariana, dicen que después de la tormenta viene la calma. Yo hago votos, hago changuitos. ¿Todavía dicen los niños changuitos? Sí, no solo los niños, pero sí. Bueno, hago changuitos, hago votos pues para que lo peor que podíamos haber pasado en Querétaro ya haya pasado, ¿no? Que quede atrás y que pues estas malas semanas que hemos tenido, malos meses inclusive en temas de seguridad, en tema político, ese encono ya no se repita. Porque hay que decirlo, pues no solamente le pega al gobernador, también nos pega a los ciudadanos, ¿no? Este ambiente tenso, este ambiente de enojo, etcétera, etcétera. Te lo juro, yo hago votos para que esto no se vuelva a repetir. Sí, yo concuerdo. O sea, espero que sean situaciones que no se vuelvan a resistir. Y pues bueno, hablábamos de un Mauricio Curi hace unos meses, o no me voy tan lejos, hace un par de semanas, de cómo se notaba hasta tenso, ¿no? O sea, en la manera en la que hablaba, en la manera en la que tenía sus expresiones faciales. Y la verdad es que yo hoy noto una diferencia. Y pues sí, diciéndolo del evento de ayer que acaba de pasar, no sé tú cómo lo veas. Mira, yo siempre he pensado, independientemente del color, por lo menos te diré que tengo unos 20 años pensando que el gobernador tiene que ser el líder, no solamente el líder administrativo, también tiene que ser el líder de la sociedad. Yo concuerdo contigo. Yo había visto un Mauricio Curi distraído, lo había visto, híjole, inánimo, solo, 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 sí. Pero esto viene desde aquel famoso abucheo, ¿no? O sea, yo siento, y también el resultado de las elecciones, de las pasadas elecciones, como que comenzó una serie de eventos que fueron minando su fortaleza. Y hay que decirlo, serás político, pero antes de ser político, pues eres un ser humano que resiente todo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Sí, claro. O sea, el Ejecutivo, y también los otros poderes, pero ahorita hablando del Ejecutivo, pues tiene una gran, gran responsabilidad, ¿no? O sea, con todos los habitantes. Sí, y yo creo que es... A ver, esto no es para dejar de criticar lo que haya que criticar. Pero si hablamos de un personaje, o hablamos de un humano que está al frente del poder ejecutivo, ¿cuánto poder? ¿Te acuerdas? Estamos haciendo nosotros un documental que se va a convertir en un libro que se llama Los Elegidos. Y en Los Elegidos hacemos el símil o la metáfora de que Dios toca a un humano y lo convierte en un todopoderoso. Pero ese todopoderoso, pues no es inmune a las críticas, ¿no? O sea, es complicado vivir en los zapatos de un gobernador, ¿no? Sí, es muy complicado. Hay que decirlo también con sus palabras, pues también es decisión de uno estar ahí. Estar ahí, buscar, ser gobernador, ¿no? Porque a nadie le pusieron... No es a fuerza. A fuerza, sí. Iba a decir algo, pero a nadie... Sí, no es a fuerza, es gobernar, pero pues sí conlleva muchísimas cosas, ¿no? O sea, lo que te decía de mucha responsabilidad, mucho aguante, por así decirlo, a las críticas, no a las constructivas, sino a esas que van con toda la intención de destruir, ¿no? Y pues obviamente también cargas con que la ciudadanía te va a pedir resultados. A todos los funcionarios. A todos, sí. Pero pues muchas veces sucede que por decir algo, ¿no? O sea, hay presidencias municipales que tienen el mismo color que tiene el ejecutivo y cuando sucede algo en esas presidencias, a quien lo carga, pues es a un ejecutivo, ¿no? A Mauricio Curi, al gobernador. Y además, fíjate que también lo hemos dicho aquí, el tiempo de los políticos es bien diferente. Yo recuerdo que Pepe Calzada decía que las horas eran largas y los días cortos, ¿no? Pepe Calzada y me parece que también el gobernador, el gobernador Mauricio Curi, son muy madrugadores, ¿no? Pepe Calzada, y eso me lo platicó, lo platicó a los medios también, se levantaba a las 5 de la mañana ya prendido para ir a gobernar y decías que no me alcanza el tiempo. O sea, imagínate nada más a la condición humana de recibir golpe, golpe, crítica, mentadas de madre. Muchas, ¿no? Imagínate a esa, agrégale que hay muy poco tiempo y a veces muy poca lana para cumplir con todo lo que uno sueña o no, me imagino. Dice, no voy a poder cumplir todo lo que sueña y el tiempo vuela. Hoy estamos ya en el cuarto año de gobierno de Mauricio Curi. Sí, pero a ver, o sea, recordemos que, o sea, hablando y por graficarlo de alguna manera, hablamos de una pirámide, ¿no? Y yo aquí, que se vea, y en la punta pues está Mauricio Curi. Pero abajo tiene también a sus secretarios y otros funcionarios que deberían de estar ayudando a que, este, como, ¿cuál es la frase que tiene su gobierno? Llevar a Querétaro al siguiente nivel. Ok. O sea, no solo... No, nada más el... La responsabilidad de... No, pero las críticas solamente le caen, ¿eh? Las... A ver, por ejemplo, 5 de febrero. Vamos, vamos. 5 de febrero, no. Bueno, si tú pones las críticas que recibe el gobernador Curi a las críticas que recibe... Fernando. Fernando. No, 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 es mucho más acá, ¿no? Sí, claro. O sea, sí le llegan críticas a Fernando, pero la verdad es de que le llegan más al gobernador. O en el tema de seguridad. En el tema de seguridad, y es entendible porque es el líder. A ver, a Jovan casi ni se le menciona. ¿A quién? A Jovan. No se le menciona. No, 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 no. No, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, o sea... Es que lo digo en serio, porque a ver, yo en redes sociales cuando llega a haber algún acontecimiento relacionado a inseguridad o algo... ¿Se hace chiquito? No, o sea, lo puede que no se le menciona. ¿Se menciona? Donde se le llegara a mencionar serían en medios que saben el nombre del secretario, pero todas las redes sociales están dirigidas al gobernador y que es un panista, o sea... Sí, bueno, a Jovan le encanta tomarse la foto con la ametralladora colgando. ¿No lo has visto? No. Bueno, qué bueno, porque yo no sé cómo desveo eso. Pero bueno, me da gusto, me da gusto ver un gobernador animado. Lo digo abiertamente. Celebro de verdad que en este momento, no sé si esté disfrutando ser gobernador, que debería, en su cuarto año, pero celebro que ya esté con un mejor ánimo. El evento este de Querétanos al Grito de Paz me parece que sí impacta su ánimo favorablemente y esperemos que ya comience a disfrutar su gobierno, ¿no? Sí, bueno, o sea, decían... Y que lo celebre, perdón, buena. No, 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 o sea... No, 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 que lo celebre destapando a su gallo, porque... A ver, el gobernador no tiene todo el gallo ya, que hay un gallo del pan. ¿Crees que en diciembre, lo digo por ya, se dé los 10 meses del año, ¿crees que ya destapen a alguien? ¿O en enero? Ay, ya que lo destapen en diciembre, en enero, o para abril, o para marzo, ¿no? Pero ya... Está muy bien. ¿No? Sí. Celebramos, pues, que esté bien y, pues, ya que disfrute el gobierno Mauricio Curi, ¿no? Porque desde que inició, híjole, una tras otra, ha tenido que estar resolviendo temas, pues, hasta de índole natural, ¿no? Gracias, Mariana. Gracias. Gracias, Mariana. Gracias.